Váyenes, váyenes Bomba los novillos, a los novillos y marrones Que salen de la montaña a dormir en los playones Y se van de madrugada porque el tigre se los come Me llaman, me llaman el vallenato, me llaman el vallenato En Codací tengo renombre Ay, me llaman, me llaman el vallenato, me llaman el vallenato En Codací tengo renombre Yo soy urbanito castro, de caporal, hombre caporal de los playones Porque cuando tiro el lazo, ningún tono se me esconde Porque cuando tiro el lazo, ningún tono se me esconde ¡Upa! 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 Yo dejé, yo dejé una playonera, yo dejé una playonera Ay, llorándome en un playón Ay, yo dejé, yo dejé una playonera, yo dejé una playonera Ay, llorándome en un playón Pero me traje su huella, hombre pintada, hombre pintada en el corazón Lo mismo que la del toro, cuando pisa en el playón Deja la huella en el lodo, en forma de corazón Yo tengo, yo tengo una fama buena, yo tengo una fama buena Es tendida en todo el playón Ay, yo tengo, yo tengo una fama buena, yo tengo una fama buena Es tendida en todo el playón Porque conozco en la huella, hombre si el novillo Hombre si el novillo es cimarrón Cuando sale la montaña, a dormir en el playón Cuando sale la montaña, a dormir en el playón